Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre NetVCD. Específicamente vamos a ver lo nuevo que trae la versión 10.0, prácticamente acabadita de salir del horno. Hace cinco días aproximadamente. No es tan tan reciente, pero tampoco no hace más de una semana. Así que podemos decir, sí, que prácticamente está acabadita de salir del horno. NetVCD, que muy bien está compitiendo con Debian en ser el sistema operativo universal por la cantidad de ports que presenta o que tiene, o sea, la cantidad de arquitecturas en las cuales usted puede instalar NetVCD. Tenemos una serie en LibreVay sobre NetVCD, pero teniendo en cuenta que ha salido la versión 10.0, pues creo que es hora de ir dándole una retocada a esta serie con esta nueva versión. Así que en algún momento, en los próximos días, estaremos haciendo una instalación de NetVCD, un sistema sumamente portable que yo creo que le quita el eslogan a Debian de el sistema operativo universal y lo vamos a ver luego. Luego, un sistema que se usa en sistemas o en arquitecturas embebidas, en dispositivos embebidos por ser sumamente estable, por ser sumamente robusto y por ser sumamente portable. Entonces, bueno, vamos a ver específicamente qué es lo que trae esta versión. Dice que se ha mejorado el rendimiento, se ha hecho grandes cambios para lograr mejores rendimientos y escalabilidad con respecto a la versión 9.x, especialmente en lo que se refiere a multiprocesadores y multinúcleos y sistemas multinúcleos. También se ha mejorado en todo lo referente al File System, al sistema de fichero. O sea, aquellas aplicaciones que dependen del sistema de fichero, también van a ver una mejoría notable. Por supuesto, todas las aplicaciones, porque en un sistema operativo el sistema de fichero es elemental, básico y prioritario en cuanto al rendimiento, porque al final todo tiene que hacer acceso al sistema de fichero, incluso hasta los sistemas que están basados en memoria, por ejemplo, como KeyBall, ya no vamos a hablar de Redis. Redis ya no es más. Sí está el código fuente disponible, pero ya no clasifica como software libre Redis. Bueno, aunque sea una base de datos en memoria, aún así hay cosas que dependen del sistema de fichero, el acceso al sistema de fichero. Por lo tanto, todas las aplicaciones, cuando se mejora el sistema de fichero, mejora el rendimiento general del sistema operativo. También se han hecho cambios o se ha mejorado la seguridad y lo que es el aseguramiento de la calidad. Y por ejemplo, aquí yo he señalado las partes más importantes, compatibilidad con WireGuard. También tenemos aquí videos sobre WireGuard en LibreBuy. Una criptografía más rápida y más fuerte. Por lo tanto, también se mejora en el rendimiento. Soporte para las nuevas características de seguridad de la plataforma ARM V8. Más limpiezas, pruebas, aseguramiento de la calidad. Se ha mejorado el soporte para la plataforma ARM. Nuevos controladores, mejoría en los controladores. Y aquí, bueno, luego puede detallar. Mejor soporte para la arquitectura mix. Acá se ha mejorado también el tema de la virtualización. Tanto para Zen, Hyper-V, Virtue, Hyper-V, creo que es la tecnología de virtualización de Microsoft. Por lo tanto, debería señalarla en rojo, al igual que, que VMWare, ¿no? Debería señalarla en rojo, realmente. Vamos a ver si puedo señalarla aquí en rojo. Porque entiendo que Hyper-V es la tecnología de virtualización de Microsoft. Eso, por lo tanto, es privativa. Virtue, se han mejorado lo que es los controladores de Virtue. Y también lo que es el Virtual Machine Monitor. NetVCD Virtual Machine Monitor. También se han logrado cambios en KEMUT. Se ha mejorado el Networking Stack, o sea, el Stack de Red. Hemos comentado en ocasiones anteriores que Free-VCD tiene un Stack de Red sumamente eficiente. Pero, bueno, en el caso de NetVCD son dos proyectos diferentes. Y me imagino que uno se beneficia del otro. Pero, probablemente, los Stacks, en este caso, el Stack de Red, Stacks TCP y IP, no sean exactamente iguales. Entonces, no solo se mejora el rendimiento general del sistema operativo. Sino se mejora también lo que es la conexión, la comunicación, todo lo que tiene que ver con la red. Obteniendo un sistema operativo más eficiente, con mejor rendimiento y, por supuesto, más idóneo para ambientes de producción. Este es un sistema operativo que usted lo puede instalar y olvidarse. Lo instala ahí y deja que funcione. Hay una historia, habría que buscar una historia de una instalación. También, sería bueno retomar esa historia. Tendría que buscarla realmente. Y quizás la traiga aquí al canal en algún momento. Pero leí en algún momento de una instalación de NetVCD. Que yo creo que lo instalaron y lo dejaron más de 10 años sin tocarlo. Sin tocar nada. Sin tocar nada, nada, nada. Y eso, ahí estuvo, todo ese tiempo funcionando sin problemas, sin dar fallos, sin nada. Es decir, una cosa realmente increíble, ¿no? Pues bueno, esto es NetVCD. Esto es NetVCD. Un sistema operativo sumamente estable. Ahora se han mejorado, ya lo comentábamos. Mejoras en lo que es el almacenamiento y el sistema de fichero. Nuevos programas en el User Space. El espacio de usuario. Ahí lo podemos ver, ¿eh? Todos estos que están acá. Mejoría en lo que es los programas del User Space. También aquí todos, se actualizaron todos estos aplicativos. Acá, bueno, no señalé esto. Pero luego lo puede ver en más detalle. En más detalle. Cambios al comportamiento del sistema y a la compatibilidad. Dice que por razones de seguridad se ha deshabilitado por defecto el Compax Linux. Para cargarlo en tiempo de inicio, debe agregar Compax Linux a etc.modules.conf. O sea, si lo quiere habilitar, debe agregarlo aquí. ¿Qué es lo que es Compax Linux? Y esta es otra de las ventajas de NetVCD. Tiene unas páginas de manual excelente, ¿eh? Excelente. Pues Compax Linux permite ejecutar librerías que aquí, aquí en realidad no es Linux Libraries. Realmente no son librerías de Linux. Por ejemplo, aquí tenemos la librería LICSE, que es la librería del proyecto GNU. Y esto me suena que es la librería de la colección de compiladores GNU. Por lo tanto, no es Linux Libraries, sino librerías que se ejecutan en GNU Linux. Deberían arreglar eso en NetVCD. En lugar de llamar Forrunning GNU Linux Binaries. Binarios. GNU Linux Binaries. En lugar de decir Linux Binaries. Yo creo que el proyecto GNU merece tanto reconocimiento como el proyecto Linux. o incluso más, ¿eh? Porque tiene un valor filosófico, no solo práctico, sino que además tiene un valor filosófico. El valor de Linux es práctico, pero el valor del proyecto GNU es práctico y filosófico. Entonces, por eso considero que hay que hablar del proyecto GNU. Y yo creo que esto lo debiera arreglar NetVCD. Ahora, dice que ahora lo que es la base de datos de los paquetes ha sido cambiada a barra inclinada user, barra inclinada pkg, barra inclinada pkgdb. Para mantener la compatibilidad y consistencia con otras paquetes, src, plataformas. Me imagino que se refiere a los demás vcd. Bueno, acá también tenemos que se han eliminado drivers o controladores y componentes obsoletos. Acá están todos los que se eliminó para que pueda tener una idea, lo pueda consultar luego. Y que se han incluido otros componentes en esta versión de NetVCD, que fueron actualizados realmente. No es que se incluyeron, sino que fueron actualizados. Aquí tenemos todos los componentes de terceros que han sido actualizados. Entre ellos, OpenSSH, que está en la versión OpenSSH 9.6. Y aquí vamos a ver, aquí vamos a ver por qué les decía que NetVCD le quite el lugar a Debian como plataforma portable. Y realmente el eslogan se lo arrebata, pero fácil que se lo arrebata. Aquí tenemos todas las arquitecturas para las cuales está disponible NetVCD. Aquí están todas, todas las arquitecturas. Pues bueno, esto es lo que quería mostrarles en este video. Creo que sí le vamos a hacer un video a la instalación de NetVCD 10.0. Y veremos cómo nos va con esta versión. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.